¡Ay, la vida! ¿Qué podríamos decirle de la vida? De nuestra vida, de su vida. Si miran atrás, encontrarán de todo. ¿O no? Buenos y no tan buenos momentos. Sonrisas. Llantos. Dudas. Temores. Situaciones divertidas. Situaciones incómodas. Momentos tristes. Momentos alegres. Sensación de felicidad total. Sensación de frustración total. Grandes victorias. Grandes terror. Y también, ¿por qué no decirlo? Grandes caradas. ¿Quién de ustedes no ha vivido una de esas situaciones en las que no hubiera querido estar? ¡Viva los novios! ¡Viva! Es que no tiene espejos en su casa. Es mi madre. ¿Tu madre? Pues visto de cerca no es tan feo. ¡Viva los novios! ¡Viva! O ¿quién no ha vivido alguna vez una situación incómoda? Porque tú, ¿cuántos años tienes? ¿Cuántos me echas? Le quitaré cinco añitos y le daré de puta madre. ¿Sesenta y dos? ¡Sesenta y dos! ¡Cincuenta y seis! ¡Oguien, rastrágame! ¡Sesenta y dos! Si nadie me echa más de cuarenta. Y es que las mentiras tienen las patas muy cortas. ¿Y tú de dónde vienes a estas horas? De trabajar. ¿Pero si he llamado y hoy no han abierto la fábrica? Pues, pues, yo estaba dentro. O momentos en los que tu integridad física corre peligro. Pero bueno, pero bueno, pero qué alegría, si hoy no es mi cumpleaños. ¿Qué es tu cumpleaños? ¿Qué es nuestro aniversario de bodas? Esto no hay que agarrarte. ¿Qué entonces esta noche no toca? No, guadito de cara. Ni esta noche ni en un año. Vamos, como en las olimpiadas cada cuatro años. O el tema de los parecidos. ¡Ay, pero qué precioso está tu nene! ¡Ay, es igual, igual que tu marido! Bueno, de quizás que te dé algo, pero es que es como una gota de agua. ¡Ay, que no lo puedes negar, que eres un miguelín! ¡Pues mira que me extraña, porque es adoptado! ¡Oh, podría haber otra respuesta en que la interlocutora también se quedaría contadísima! ¡Miguelín! Pero si no me casé con Miguel, me casé con Fernando. Pues, también se da un año. ¿Y la de este tipo, a quién no le ha pasado que pregunta y luego querría esconderse debajo de una baldosa? ¡Nena, cuánto tiempo! ¡Ay, Carmen! ¡Pero qué guapa estás! ¡Ay, pero si estás embarazada! ¡Oye, enhorabuena! ¿Embarazada? Pues no. ¡Ay, perdona, pero estás muy guapa igualmente! Sí, muy guapa y muy gorda. La habré pasado con la torrija de superfalsa. O cuando hablas por hablar, y la gente se lo toma al pie de la letra. ¿Qué haces? Cargando el coche que mañana nos vamos a la playa. ¡Oh, qué suerte! Vale, niña. ¿Ya? ¿Tú por qué no quieres? Escucha, que voy a decírselo a mi marido y nos vamos el chiquillo yo con vosotros. Pero si la verdad que se va a venir. Y se llueve. Pues tienes muchos gases. Estás esperando el momento álgido de la música para tirarte un pedo. Y justo en ese momento hay un silencio. Yo no ha sido. Yo no. Seguro que muchos de ustedes podrían explicarnos una situación como esta. Quizás... ¿Usted? O quizás... ¿Usted? O quizás... ¿Ustedes? Esta tarde vamos a mostrarle aquí una serie de esos embarazosos momentos. Pero no se preocupen. No tienen por qué sufrir. Nosotros nos encargamos. ¡Luces! Por favor. Esas conocidas y quizás vividas situaciones... ¿Podrán verlas? Incluso revivirlas. Disfrutarlas. Encima del escenario. Señoras y señores, están todos invitados a... ¡Historias cortas en espacios cerrados! Aplausos. 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 Hola, ¿cuánto tiempo? Ahí va, sí, mucho. ¿Quién será? ¿Tú también vienes a este mercado? Sí, voy a comprar un poco de pescado. Es que no me suena ni la cara. ¿Y qué tal el trabajo? Ay, del trabajo no me hables, que estoy del trabajo hasta aquí. Pues yo me acabo de jubilar. Quizá debió de trabajar en mi empresa. ¡Qué alegría, qué bien! Sí, ahora me he apuntado a todo. A teatro, a taichí, a pintura, hasta chino me he apuntado. Porque como hay tantos en el barrio, y tú sabes que yo tengo pisos y locales para alquilar, y esta gente te monta un bazar en menos de diez minutos, digo, pues chino, que mira bien. Del trabajo seguro que no. Es que no tengo ni idea de que la conozco. Voy a preguntarle por la familia a ver si por ahí puedo sacar algo de mi formación. ¿Y la familia qué tal? Ay, hace un año que me he ido con mi madre. ¿Te acuerdas de ella, verdad? Sí, claro. Ni idea. Pero el resto de la familia, todos bien. Al final, tuviste... Mujer, tres, dos niños y una niña. La que es tan es que sea muy explicativa. Madre mía, tequila, conozco. Y, y, oye, ¿y eres abuela? Naturalmente. Tengo cinco nietos. No me dirás que no te vi una bolsita de peladillas de los bautizos. Pues no. Pues ahora mismo, en cuanto llegue a mi casa, cojo una bolsita de peladillas de cada bautizo, la meto en el bolso y la próxima vez que nos veamos, te la doy. No hace falta, mujer. No, no. No hace falta. Nada. Que no sé cómo se llama. Y a estas alturas de la conversación me da vergüenza preguntarle su nombre. Porque ella me ha conocido. Pero yo, ni puñetera idea. ¿Y tu madre cómo está? Ay, mi madre. Pues va, va tirando, hija mí. O sea que también conoce a mi madre. Dale, no te recuerdo de mi parte. Y no te olvides de decirle que le has visto. No. No te preocupes, que no me olvidaré. ¿Y qué le digo yo a mi madre? ¿Recuerdos de una señora que venía al mercado en una bolsa en una chaqueta blanca vestida de oscuro? Olvidarme, dice. Pero cómo me voy a olvidar de este mal trago que estoy pasando. ¿Y tu marido? Mi marido ahora mismo está trabajando. Se cuidará pronto, ¿verdad? No, aún le quedan unos añitos. Pues que trabaje, que trabaje. Me parece que me debe de conocer desde hace mucho, ¿eh? Y yo que no caigo. Que me moría la mía, ¿eh? Ah, quizá debí de ser la esposa de algún compañero de trabajo de mi marido. Sí, eso debí de ser. ¿Y cuántos años tiene ya tu marido? Ay, pues espera que eche la cuenta. Es 5 y 7. ¿Y el tuyo? Ay, pues el mío ya va por los 64. ¡Vaya 64! ¿Y a mí qué me importa los años que tiene un marido en esta señora? Madre mía, qué ganas tengo de acabar esta conversación. Voy a preguntarle por el marido, a ver si por ahí saco alguna pista. ¿Qué me lo lleno? Bueno, oye, ¿cómo se llamaba tu marido? Que es que ahora no me viene a la cabeza. Lo dices en broma, ¿verdad? Es que ahora no me viene. ¡Mujer, qué bromista eres! ¡Cómo te gusta tomarme el pelo! Como me vuelva a dar un golpe más, se lo devuelvo. La muñetera que nos suelta frente. Yo cada vez estoy de más mala leche. ¡Qué coñazo de mujer! Bueno, pues mira, sabes que te digo que me voy a tener que marchar porque tengo mucho trabajo. Claro, claro. Ah, te has enterado que mi sobrina se ha separado. Y ahora está con un hippie, un perro flauta, un ocupa de esos que dicen ahora. Vamos, pima la vida. Ahora resulta que tiene una sobrina. A saber de qué sobrina me estará hablando. Si la mala pécora no ha soltado ni siquiera un nombre. Pfff, cotorrata. Bueno, pero no te preocupes que no será la primera ni la última que se separa de mi familia. Oh, ¿será en tu familia? Que creo que nos habéis separado muchos porque en la mía es la primera que se separa. A lo mejor, como en la tuya se ha separado tanto, ya estás acostumbrada. Pero en la mía... Oh, esta cacatúa sabe quién se ha separado de mi familia. Ay, qué tonte ya os estoy diciendo. Si en todas las familias se ha separado alguien. Oh, no. Menuda novedad. ¿Eh? Bueno, pues nada. Lo dicho. Me marcho, ¿eh? Que tengo que... Tengo que resolver un montón de cosas. Y dale recuerdos a tu madre. Sí, no te preocupes. Ya le diré que te he visto. Y cuídate que te veo muy despejorada. Lo que me faltaba. Que me insulte. Adiós, Bonica. Adiós, hija. Adiós. Hasta luego. Nada. Que no he podido saber quién es esta tía. ¿Quién será esta mujer? ¿Y de qué la conoceré yo? ¿Quién será esta mujer? ¿Dónde escondiste el mantel de hilo de nuestra madre? Pues está en el cajón de abajo del boble de comeros. Pues en el cajón de abajo no está. ¿Ah, no? No, está en el cajón del medio. Bueno, pues quizás lo puse allí sin darme cuenta. Sin darme cuenta, sin darme cuenta. Sabes perfectamente que en el cajón de arriba son los cubiertos, en el cajón del medio son los manteles de diario y en el cajón de abajo son los manteles de los domingos. Mira, que eres de cuadrícula. Sí, 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 sí. Ahora, al orden le llamamos cuadrícula. Si fuese por ti, estaría toda la casa manga por hombro. Ay, mira, no empieces. No empieces que te conozco. O sea que ahora, ahora no se puede hablar. No se puede hablar. ¿Qué quieres que hablemos? Bueno, vamos a hablar. Pero vamos a hablar clarito. Sí, 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 claro. Vamos a hablar muy clarito. Vamos a hablar muy clarito. Además, tengo una cosa que decirte. Está llena de manías. ¿Yo? Sí. Para manías las tuyas. No, 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 no. Perdona, para manías las tuyas. No, las tuyas. No, 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 no. Manías las tuyas. Que me quita guate. No, 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 no. Manías las tuyas. No, 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 no. ¿Qué no? Al yo no. ¡Abera, escuche, eh! Si es el torreo comercial, no le hablas. Que luego no llenas los buzones de patales, muchachas. Si es que no hace caso a nadie, luego soy yo el que tengo que estar arreglando el buzón, colocando las cosas, porque lo ponen todo manga por hombro. Y es que no me da la gana. Que no... ¿Qué? Es Gabriela. ¿Gabriela? ¿Qué es Gabriela? Pues nuestra sobrina, tu hijada. Pero, pero, pero le has abierto la puerta. No, la he dejado esperando abajo en la calle. Pues claro. La sube, la sube. Pero qué alegría, qué alegría de verla. Oye, ¿no la hemos visto desde el último día que vino de frica? ¡Madera! ¡Madera, buscarla! ¿Qué pasa? ¡Madera! ¿Qué pasa? ¡Madera, la figura! ¿Qué figura? La figura que teníamos aquí, esa playa que teníamos aquí en el mueble. Ah, es verdad. ¿Dónde está? Como que dónde estás y la escondiste tú. ¿Yo? Sí, claro que la escondiste tú, porque dijiste que era tan fea que asustaría las visitas y la escondiste tú. No, 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 que fuiste tú, porque eso también... No, 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 que la escondiste tú, que me acuerdo que fuiste tú, que la escondiste, no, porque ya la tenía puesta y la escondiste tú. No, 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 no. No, que me acuerdo perfectamente. ¡Que no, que no! ¡Shh! ¡Ya es la niña! ¡Ay! ¿Y pero qué hacemos si la niña ve que no está la figura? Se va a enfadar. ¡Ay, por Dios! Tranquila, ven aquí, ven aquí, por Dios. Mira. ¿Dónde está? ¡Calla! ¡Cucha un momento! ¡Cucha un momento! Mira, vamos. ¡Calla! ¡Calla! Espera, mira, vamos a hacer una cosa. Mientras que yo voy al cuarto trastero a buscar la figura, tú mientras la entretienes. Sí. Pero... ¡Pero date! ¡Date prisa! ¡Sí, jajaja! ¡Venga, vamos! ¡Ay, por qué no se va a hacer! ¡Venga, venga! ¡Ay! ¡Hola, tía! Mira, madre mía, pero qué alegría. ¡Y qué sorpresa! ¿No te esperabas? Perdona, tía Adela, voy un momento a... ¿Ah? Tengo que... Vale, vale. ¿Tú me entiendes, perdón? ¿Ya sabes dónde estás? ¡Psst! ¡Eh! ¡Era! ¡Eh! ¡Oh, por Dios! Mira, eh! ¡Ya la he encontrado! No, 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 no. Gervasio de mi vida. Es que no es, que esta no es la figura de la niña. ¿Ah, no? ¡No! Porque esto tiene de figura africana lo que dejo yo de mis mundo. Pues entonces no es la figura africana. ¿Qué digo? ¿Qué voy a seguir buscando? A ver si la encuentro. Sí, pero date prisa, que ya tira... ¡Ah, ya, ya, ya! ¡Oiga! ¡Ah, ya, ya, ya! Madre mía, que descansó. ¡Qué malo, gracias a la niña! ¡Ay, pues qué bien! Que has hecho muy bien. No pasar a un lavabo de eso del hogar, que están tan sucios. Y que allí se te podría pegar cualquier cosa, ¿eh? Porque, mira, la hija de mi prima Remedios se quedó embarazada por sentarse en un váter público. Menos mal, que luego se casó con Cosa Cogón, que ya le tenemos apellidos al niño y que ya... Sí, ya. ¿Y tío Gervasio no está? Sí, está ordenando su habitación. ¿Cómo él está ordenado? Oye, hablando de habitaciones... ¿Sabes que hemos hecho reformas en la habitación donde tú las mías de pequeña? No lo sabía. Mira, mira, voy a echarle un vistazo, que ya verás qué bonita se ha quedado. ¿Vale? ¡Eh! 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 ¡Ya la tengo! No, si al final te tenemos que llevar al oculista. Pero es que no es, está tampoco en la figura de la niña. Pues mira, en el cuarto trastero ya no hay dónde buscar en ningún sitio. Pues, pues, ve a buscar al armario en la habitación de nuestra madre. ¿Al armario? Buena idea. Voy a ver si la encuentro. Sí, ya voy. Escúchate, Adela, que lo he encontrado todo igual. No, no. No, no, el color de las paredes. Azul cielo, como siempre. No, 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 porque este es otro azul. Este es azul, bella isla. ¿Y las cortinas? Azules, como siempre. No, pero las teñimos la semana pasada. Del mismo azul. Ay, bueno, pero eso es porque a tu tío Gervasio el azul es el único color que le gusta. Y como ves así... Ay, mira, echa un vistazo. Sí, sí, se ha quedado todo muy bonito. ¡Ela! Hola, cariño. Hola. Ay, pero, pero Dios mío, pero, pero, pero como estás tan guapa. No, 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 que me miras siempre con buenos ojos. Y oye, escucha una cosa. ¿Y cómo andas de novios? Amigos muchos, pero novios de momento paso. ¡Claro! ¡Claro! Pero ¿quién te va a querer de novia, muchacha? ¿Quién te va a querer de novia si siempre estás de viaje por ahí? Cuando no estás en América estás en Asia. Cuando no estás en Asia estás en la jineta. Cuando no estás embarazada... Que da mucho mundo por ver, padrino. Sí, sí, que da mucho mundo por ver, pero los novios, los novios es lo primero que tenemos que hacer. Gervasio, que te has dejado abierta la puerta de la galería. ¿Ah, sí? Pues que en la habitación de nuestra Santa Madre no he encontrado nada. Ah, ve al cuarto de la plancha, a ver si está allí. Gervasio, mira, ve si se ha quedado abierta la ventana del lavabo pequeño. Porque si se queda cerrada, luego las cañerías huelen fatal. Vale, voy a echar un vistazo a la galería. A ver si la veo. Ay, ¿por qué no te hago una taza de chocolate como a ti te gusta? ¡Chocolate! Venga, pues ven, que en un momento no tendrás eso. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. ¡Shh! ¡Era! ¡Chacha! ¡Eh! ¡Qué guión! ¡Ay! Tú ve removiendo, nena, ve removiendo. En el cuarto no había nada. No nos he encontrado. ¡No! Pero, ¿dónde lo habremos puesto? Pues tú sabrás, tú sabrás que lo contiste. Mira, vas a ir a mirar en el baúl que tenemos en el cuarto de los invitados. En el baúl. Venga. También es alguna invencia. ¡Exacto! Vale, te lo dices. Lo dejaré resfriar un poco. Sí, qué bien. ¡Joy, va a estar de bueno! Y le vamos a echar un poco de nata por encima. Bueno, pero lo que pasa es que yo no sé si la nata estará caducada. Anda, ve a mirar a la nevera porque es que yo salgo. Tanto que ya no la veo, que he perdido mucha vista. Me irá. Claro, tía, ahora mismo la miró. Por fin, por fin, ya la hemos encontrado. ¡Qué descanso! ¡Ay, por Dios! No, tía, si la nata está bien. ¿Qué os pasa? ¡Mira, tía! ¡Tú, tía! ¡Mira cómo era tan bonita! ¡La tenía muy guardada! ¡Mira qué preciosidad! ¿Dónde está? Pues esta no es mi figura. Parece de plástico. No, ¿es esta la figura que nos trajiste de regalo? No, ¿dónde está la figura que os traje de yo, tía? No me digáis que la teníais guardada porque no os gustó. No, 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 no. ¡Si nos gustó! ¡Nos gustó muchísimo! Lo que ocurre es que tuvimos obras y entonces como tuvimos obras tuvimos que llamar a unos albañiles y llamamos unos albañiles y claro, y vinieron a la casa. Y resulta que los albañiles eran extranjeros, claro, cuando vimos nosotros que los albañiles eran extranjeros y la figura era tan bonita, tan bonita, tan bonita, que nos dio miedo que no la robasen y la guardamos. Sí, pasó de eso. Y claro, pues la tenemos muy, pero que muy inmortada. ¿Dónde? ¿Dónde? Sí, no, pero es que resulta que después tuvimos inundaciones. Porque resulta que la vecina de arriba se peleó con el marido. Y entonces al pelearse con el marido, claro, nosotros estuvimos oyendo allí en la casa y le dijo ¡Mujer! ¡Me voy a ir de la casa! ¡Vale, no volver nunca más! ¡Me oyes! Claro, y entonces resulta que la mujer, pues claro, se puso así, que se agobió y se tomó un tarro de pastillas y se metió en la bañera. Abrió el agua y se quedó durmiendo. Se salió el agua y se... ¡Pobre! ¿Y ya está bien? ¿Quién? ¡Vecina! ¡Ah, sí, sí, sí! Ya se ha reclado con el marido, claro, sí, sí. ¡Pobre! ¡Pobre! ¡Ya se ha reclado con el marido, claro! Ya me entiendes. Te ofreo la pasión. Me gustaría volver a ver la figura. ¡Sí, sí! Tú tranquila, que mañana, Nico, la ponemos en su sitio. ¿Y no podría ser hoy? ¡Hoy! Sí, porque mañana me voy a Valencia. ¡Ay, el chocolate se está bien criando! ¡El chocolate, el chocolate, el chocolate! En medio de un lío nos hemos metido. ¿Dónde estará la figura de las narices? ¡Era tú y tu manía de guardarlo! ¡Sí, sí, sí! Ya tengo yo la culpa de todo. Resulta que la figura era tan fea, tan fea, tan fea, que nuestra vecina, cada vez que venía a nuestra casa, la veía y se echaba a llorar. Y por eso la guardamos. Es que no me extraña, porque la figura era fea de narices. Sí, son de esas cosas que te regalan que no te gustan nada de nada. Pero las tiene que tener localizadas por si viene de visita a la persona que te las regaló. Seguro que alguno o muchos de ustedes tienen unos regalitos de esos muy bien guardados. ¿A que sí? Pues como todo el mundo. Hace tanto tiempo que la escondimos que yo no me acuerdo ni de cómo era. Mira, por Dios, voy a dejar que ir a ver de películas, de historias y de figuras. Mira, vamos a hacer una cosa. Te vas a ir a la galería, a la galería. El mueblecito que tenemos en la galería. Y mira ahí a ver si estuviese sin la figura. Pero escúchame, ¡vela! ¡Date prisa! ¡Vamos, vela! ¡Por Dios! ¡Ay! ¡Qué poco ha salido! Lo dejaré enjear un poco más. Eh, 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 cariño. ¿Y dices tú que la figura esa que nos trajiste que era de Etiopía? Tío, si llegaras a saber lo que me costó encontrar la tribu de donde os traje esa figura. ¿Ah, sí? Tres días remando por un río lleno de caimanes y diez más cruzando la salida. ¡No! ¿No? No, 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 no. Lo que quería decirte es que no me puedo yo imaginar todo lo que tuviste que andar por esos mundos de Dios. Es una tribu que nunca había visto una persona blanca. ¡Que no! No, 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 no. Lo que te quiero decir es que me extraña muchísimo que, claro, al andar tanto, que no viese por ahí ninguna persona blanca. Pero, pero, escúchame, ni siquiera al mismísimo Papa de Roma. ¡Que no! Pues mira que resulta extraño, eh. Sí, tío, y no veas lo que me costó convencer al brujo de la tribu para que me vendiese a su diosa de la belleza. ¿No me digas? ¿Que la figura era la diosa de la belleza? Claro, no me digáis que no la encontrasteis bonita. No. No, bonita no. ¡Precioso! ¡Sí! Sí, ¿qué? ¡Tu figura! Mira, mira, mira tu figura que la teníamos tan bien guardada. ¡Mira qué preciosidad! ¡Es una monada! ¡Ay, ay, ay! ¡Nos encanta! Es una maravilla. Si no os gusta, me lo decís y yo... Pero, 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 ¿cómo no lo va a gustar? Pero, 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 pero si mira que, si mira que formas... ¡Qué estilazo! Sí, 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 sí. Ya lo decía yo. Mis queridos tíos, os habrán reconocer una verdadera obra de arte. ¡Hombre, pero si nos encanta el arte! ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Y tus tíos? ¿Y tus tíos son muy cultos? ¡Cultísimos! ¿Lo decís de verdad? ¡Verdad! ¡Verdadera! Pues aquí os he traído a la pareja. ¿Verdad que son fascinantes? Sí, fascinantes. ¡Verdad! 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 tantas andeces juntas. No te vayas, quédate un rato conmigo. ¿Se lo dirás? No creo, pero por si acaso me gustaría estar acompañada. Está bien. Me quedaré un rato. En el fondo tengo ganas de revivir viejos tiempos. Que ya llevan dos horas de retraso. ¡Escita, cariño! ¿Qué tal? Siento mucho el retraso. ¡Qué mal chica! Que no sabes cuánto me cuesta vacar el Lexus. Oh, pero... Pero si tú eres Mercedes González. La misma. Aquella que venía al instituto, a mi clase, que tenías la cara llena de granos. Y a la mínima te sentabas al final de todo y a la mínima te ponías roja por nada. Sí, la misma. Ay, nena. Estás igual. Igual no. Ya no tiene granos. Ahora solo me pongo roja cuando me ponen te va la leche. ¡Qué monada! Nos sentamos y me cuentas. Pero bueno, cuento a mí cosas de ti. ¿Te casaste? Eh, no. Todavía estoy soltera. Pues, hija, te tienes que casar, que ya tienes una edad. No sé a qué esperas. No sabes lo feliz que se vive estando casada. Bueno, hay de todo. Ay, cariño. Tú, porque tuviste muy mala suerte con el hombre que elegiste por marido. Pero en cambio yo estoy tan contenta. Dice ahora, a ver si deja de presumir tanto. No me atrevo. No sabéis lo que es llegar a casa y encontrarte con un ramo de flores y una nota que dice Cariño, llegaré tarde. Tengo una reunión. Te quiero. Te amo. Debe de ser una reunión hasta altas horas de la noche. ¿Verdad, rollo? El pobre, muchos días después de salir del trabajo, se va al gimnasio. Tiene un cuerpo. Qué neto que lo diga yo, eh. Pero mi marido está buenísimo. Veintisiete. ¿Qué? Que ya son las cinco y veintisiete. En fin. Pero, Ustaz, tu marido tanto gimnasio, tanto trabajo y tanta reunión nocturna debe de llegar muy cansado. ¿Verdad? Ah, pobre. Lo sabéis. En el trabajo me lo explotan mogollón. Suerte que yo soy una mujer tan desprendida y altruista. Chicas, ¿no viene el camarero? No, hija. Tienes que traerlo tú de la barra. ¡Uy! Con tanta gente en el paro y me tengo que traer yo el café, eh. ¡Ay, qué país es este! ¿A dónde vamos a ir? Qué miedo que he pasado. Pensaba que te lo ibas a decir. Ha habido un par de ocasiones que he estado apuntó, pero me he mordido la lengua. A nuestra amiga Úrsula es que le vendía muy bien una caca. Una cura de humildad. Desde luego. ¿Han visto ustedes cómo no? Solo se escucha a sí misma. Mírenla. Si parece que está desfilando en la semana de la moda en París. Chicas, no pienso volver más a este bar. Estima que me he tenido que servir yo el café en esta taza. ¡Tan cutre! Resulta que no tienen azúcar en la taza de misterio. Es que ¿a quién se le ocurre? ¡Elvira! ¡Ay, si todavía no te he dado la noticia y la sorpresa que venía a contarte! Seréis las primeras en saberlo. Quizás no me tienes muy intrigada. ¡Cuenta! ¡Ay! No lo vas a adivinar nunca. ¿Te vas a mudar a una casa a los afueros? No. Frío, frío. Te han regalado un perrito nuevo. ¡Qué paz! Frío, frío. Pues. Pues, pues. No lo vais a adivinar en la vida. Tu marido te ha regalado un crucero. ¿Y cómo que él no puede ir? ¿Cómo lo sabes? ¿Por qué yo he ido a internet? ¿Por qué? Porque a ella le gusta mucho eso de internet y de los horóscopos. Y ha leído que los escorpios van a hacer un viaje, un crucero por mar. ¿Verdad? Sí, es eso. Es que soy medio bruja. Pues, chica, deja que de esas tonterías del horóscopo y buscate un buen hombre que sea guapo y que... ¡Y quiero que con el fíjole! ¡Ay, chicas! ¡Ay, chicas! No sabéis cuánto siento que yo tengo un hombre tan perfecto y vosotras dos nada de nada. Tengo que ir al lavabo. ¿Dónde está? Al fondo a la derecha. Estos bares de barrio son tan poco originales. Bueno, enseguida vuelvo que lo termino de contar. ¡Ay, ya veis qué guay! ¡Super happy, sabroso, happy! ¿De verdad su marido es macho 27? ¿Quieres verlo? Enseña, enseña. Mira, entra ahí. ¿Qué? Y aquí lo tienes. ¡Hala! Macho 27 a tope. ¡Apliación! ¡Hala! ¿Lo has visto? No hay duda. ¿Cómo está? Cómame mi toque tanto las narices y se lo pienso decir. A ver si tienes ovarios. Estos lavabos son horrorosos. ¡Horrorosos! ¡Horrorosos! No tienen ni música de ambiente. ¿Dónde ya has perdido? Pero bueno, Mercedes, suéltanos algo de ti. Iba a contarlo cuando nos has dicho que tu marido te ha regalado el dinero. ¡Ay, es verdad que no le he terminado de contar! ¡Ah! Resulta que dice que como estoy muy estresada y el pobre no puede, dice que me vaya yo a las Islas Seychelles. ¡Anda! ¡Hola! ¡No! Ahí viene la sorpresa. Quiere que vaya con una mira. ¿Verdad? Que tengo un encanto de marido. Eso lo ha dicho Magdalena. No puede. ¿Y a Elena? No le va bien. ¿Y a Raquel? Tampoco. No puede ninguna. ¡Pensad en mí! O sea, que soy la última de la lista. ¡Mujer! No te lo tomes así. Es que yo para esa fecha no voy a poder tampoco seguro. Pero si no te he dicho cuándo es. ¿Y para qué fecha es? El mes que viene. Es que yo para el mes que viene yo... Es que no puedes. No puedes. Me tienes que acompañar a la clínica, recuerda. Porque porque me tengo que poner más pecho. Eso es. Ah, pues sí. Te vendría muy bien un cambio. ¿Por qué? Aquí, entre nosotras, chica, tienes una piquita de solterona que te llama. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡De nada! Bueno, ¿entonces qué? Eh, no sabréis lo feliz que sería esta hora casada. ¿Sí? Y el que te va a contar de su cuerpo. Así. Y dale pelico al torno. Dale pelico al torno. Mi marido, sí, chicas. Cada día doy gracias a Dios por esta inteligencia que me ha dado. ¿Cuál? Y también doy gracias al dibujano plástico que me perfeccionó. Yo decía yo. Y yo. Y también doy gracias por ser una mujer tan desprendida y altruista. Y dale pelico al torno. Mi marido, solo que yo, para mí. ¿Qué? ¿Qué? Voy a estar en un viaje de viaje de quince días de cruceros. ¿Qué? ¡Quince días! Un viaje de estos cuesta un pastón, ¿eh? Ojalá, ojalá pudiera ser clones de mi marido. O regalaría uno a cada una. ¿Vosotras? ¿Por qué no sabéis lo que es estar con nadie así? Ay, Dios mío. Estoy tan contenta. Yo creo, yo creo. Tan feliz. Y a vosotras os veo tan amargadas. Yo creo que ya, ya, ya ha parado de hablar de ella misma por hoy. Lo dudo. Dios, hija. Mi marido que solo tiene ojos para mí. Ay, ya. No, caza, caza. Caza. ¿Sabéis lo que hace? No piensan más que trabajar y trabajar para comprar muchísimos regalos. Y también todo para... ¡Calla, paridos! ¡Calla! ¿Sabíais? ¿Sabíais que soy la mujer más envidiada de toda el bacete? porque estoy con el hombre más sexy y todo para mí. ¡No! Sí, sí. Ay, no sabéis qué pena me da que no tengáis el gusto de conocerlo. Es tardísimo. Sí, me tengo que marchar. ¡Uy! Tengo ahora la manicura. ¿Te miras? Nos llamamos. Me cedes. Me ha encantado de volverte a ver. Espero que en el próximo encuentro estén las dos comparejas. Os lo digo de corazón. Yo soy así desprendida y altruista. Bye, bye. Besitos. Besitos. Saca el móvil. ¿No querrás tirárselo a la cabeza? No, trae pa'cá. Entra. Esta noche quedo yo con macho 27. Pero, ¿y a tú? Y tú mañana. Oh, mira qué vista. Y el mes que viene que se prepare. ¿Y Úrsula? Ya la has oído. Ella es tan desprendida y tan altruista. Gracias. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muy bien! Hemos bajado por el ante de tu puerta y hemos dicho, ¡Joga va a tener una alegría la última! ¡Muy bien! ¿Qué habéis hecho? ¡Qué bien! ¡Qué alegría! ¡Qué tal os va! ¡En la ciudad aquí a nosotros nos va de fábula! ¡No nos falta de nada! ¡Vivimos a todo confort! Pues, en el pueblo van diciendo que tu marido estaba a punto de la bancarrota! ¡Qué mala es la envidia! ¡Cuánto le gusta criticar a la gente del pueblo! ¡Mi marido está! ¡Está! ¡Está en un serástico! ¡Cosas del negocio! ¡Fíjate! ¡Qué internacional! ¡Ya ves! ¡Pues nada! ¿Y qué tal? ¿Cómo no vienes últimamente por el pueblo que no se os ve? ¡Ay! ¡Es que los fingres los tenemos súper ocupados! ¡O nos vamos a la finca de unos amigos! ¡O en invierno a esquiar! ¡A montar a caballo! ¡A jugar al gol! ¡Bueno! ¡Es que es un no parar! ¡No paramos aquí, querida amiga! ¿Y tu padre? ¿Y tu padre? ¿Mi padre? Pues mira, está en el lavabo. Voy a llamarlo, ¿vale? Sí, sí. ¡PAPA! ¡Oh! ¡PAPA! ¡Cariño, sal! ¡Que tenemos visita! ¡No tardes! ¡Ay! ¡Ya viene! ¡Ay! ¡Ay! ¡Mi padre está! ¡Que nos va a enterrar a todos! ¡Ahora lo veréis! ¡Yo tengo hecho un chiste! ¡Viva! ¡Viva! ¡Ahora lo veréis! ¡PAPA! ¡Cara el palo! ¡Ahora lo veréis! ¡Papá! ¡Viva! ¡Ahora! ¿Cómo estáis? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Y en la capital? ¿Le rebajas? ¿Y los maridos? ¡Ellos se han quedado ahí en el pueblo! ¡Sí! ¡Ya veremos a ver! ¡Ja ja! ¿Qué se harán de comer? ¿Qué se harán de comer? ¿Qué se harán de comer? ¡No! ¡Que no queremos molestar! ¡No! ¡Pero vosotras! ¡No molestáis! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¿Ahora ves que vienen a hacernos una visita a los del pueblo? ¡Ja ja ja ja! Es que ¿sabéis lo que pasa? ¡Ah! ¡Fíjate! ¡Se lo hubiera sabido! ¡Pero hoy casualmente le he dado fiesta a la criada! ¡Que criada! ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja ja! ¿Sabéis que? ¡Ya vendremos otro día con más tiempo! ¿Vale? ¡Ah! Yo creo que sí! ¿Vale? ¡Sí! 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 ¿Te parece bien que tenemos otro día así lo planísimo? ¡Ya quedamos! ¡Vale! ¡Venga! ¡Vale! 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 Que vuelva a andar todos diciendo que al venir a comer a casa de Agustín y les han ofrecido unas simples acelgas, con lo que les gusta criticar a la gente del pueblo. Ya me estoy imaginando los rumores. ¡Ay! Han ido a casa de Agustín a la ciudad y solo les han dado acelgas. Y si no a la vecina potencia. ¡Ocelgas! Esta mata de hambre a su padre y luego viene aquí presumiendo de todo. ¡Ya te digo! Que no, padre, que por ahí no paso. ¿Verdad que en esta casa no pasa mucho hambre, padre? Pues... Que en esta casa sobra comida, otras cosas no, pero comida. Si tú lo dices... Pues sí. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¡Ya! Voy a hacer el caldo con una pastilla de arqueo. Pero si es de coño. Da igual, pues le he hecho unas sardinas que tengo ahí congeladas. ¡Ah! Y unos mejillones de esos de lata, de los que te dieron en el insensio, en una cesta de Navidad se ya pijo. Pues eso, Chet. Ya está a pasar de fecha. Da igual, padre. Ya verá qué bueno saldrá. Dale, vamos a hacer la fidegua de las narices. Y con gambas y cigalas y todo. Pero si no hay. Pues la pinto con un rotulador en el plato y ya está. He dicho que comemos fidegua. Fidegua comemos. Si es que no teníamos que haber pasado a saludarlos. Ahora se pondrán a preguntar por medio pueblo y no saldremos de aquí en toda la tarde. Calla. Yo tengo una idea. ¿Cómo? Eh, sí, sí. Eh, enseguida vamos. Claro, claro. Sí. Ahora mismo. Ahora mismo no vamos. Ay, pues ¿qué pasa algo? Ay, me acaba de llamar a mi marido y te lo he cogido. Bueno, me resulta que después no... En este edificio no hay cobertura de móvil. Bueno. Bueno, a sentarse. A hacer el favor de sentaros. ¿Dónde estáis ahí? Que se llegue a Soler y no me acabe. Ay, bueno, vamos a ver. Aguantame un momento, padre. ¿Que de que os echemos una mano? No, no, de mano nada. Hoy sois las invitadas. Vaya a buscar la cubertería de plata, hija. La cubertería de plata, padre. ¡Qué tontería! Pero que no ve que ellas son de confianza. Nosotros no sobráis, ¿eh? Nosotros con cualquier cosa nos apañamos. Sí, sí. ¿Que no se acuerda que vendimos la cubertería de plata el año pasado para arreglar el Mercedes? ¿Y la cristalería? Sí, la cristalería también. A ver quién se presenta en el pueblo sin el Mercedes. Y a usted el favor ya de no meter más la paz. ¡Padre! Este hombre, ay, qué cosas tiene. Ay, bueno. Bueno, ya repartimos. Bueno. Enseguida traigo la comida. Aquí traigo una más cercana de tránsito. ¡Esto es un grato que pasa! Bueno, que me gusten el suelo. ¿Quién se ha casado? ¿Quién se ha divorciado? ¿Quién se ha huerto? Nadie. Todo el mundo también. Ay, mi mujer dice que tiene ganas de volver al pueblo Sí, claro Mi dolor es el que me hace mucha compañía Sí, claro Escucha Matías, me ha dicho tu hija que tú iré en nuestra bruja en el viaje de negocio Esto cuando lo cuente yo en el barrio Faustino Mi yerno, ¿dónde dice que está? En Bruselas En Bruselas Mi yerno de Bruselas, no me lo hacen más caracoles Aquí está la mejor filial del mundo Vamos a comer Arrímese un poquito, padre, que lo hemos salido y chato encima Pónganse usted la servilletita Venga Ale, venga ¿De hecho? Hija, ¿y la gamba dónde está? Ay, nada hija mía La circulación que se me marea, ¿verdad hijo mío? Sí, salen cardenales Sí Qué gracioso Bueno Buen provecho, querida Buen provecho Qué bueno ¿Cómo se nota? Que el pescado es fresco ¿Lo encontráis un poco fuerte? No, está buenísimo Buenísimo A mí es que el médico me ha sacado ácido úrico y no puedo tomar marisco Madre mía, está un poquito salado, voy a buscar la pastilla No, ya voy yo, padre No, 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 que al mismo tiempo me paso por el servicio Bueno, 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 bueno Escucha, Agustina ¿Me podías tener un básico de agua? ¡Ay, madre mía! ¡Qué tonta que estoy! Con las prisas me puedo nadar No he puesto nada para beber Enseguiditas lo traigo, perdonadme ¡Ay! Es que me pate en esa calificación Que con olerlo Me vienen unas Aljadas Pues no tenemos que acabar todo lo que hay en el plato Pues no sé cómo lo vamos a hacer Ya está Lo tiramos al bate No, ¿qué tal abuelo? Bueno, bate Pues eso A ver si la Agustina va diciendo por el pueblo Que le hemos despreciado su comida No quiero pensar los comentarios al salir de la iglesia De misa Es que son tan catitas Que fueron a mi casa Y no les gustó la comida tan sofisticada que les hice Tengo una idea Mira por si va ¿Te vienen? Ya, ya, ya Aquí os traigo el agua, querida Si perdonadme otra vez ¡Ay! ¡Qué cabeza da mía! ¡Ay! ¿Cómo se nota? Que estoy acostumbrada a que me lo haga toda la criada ¿Qué del grifo? ¿Qué del grifo? ¿Esto tiene mucho gusto a cloro? Hombre, ¿cómo no va a ser del grifo? Es solán de cabras Es carísima ¿Eso no lo tenéis en el pueblo? ¿Os he hecho una pulita más? ¡No! ¡No, no! ¡Vale! ¡Ya, ya! ¡Ya! Fijales, ¿qué tenemos de postre? ¡Ja, ja, ja! ¡Postre! ¡Ay, muy pobre padre! Pero padre No sabes tú Y si no te lo digo yo Que el postre después La fruta después de comer Engorda No que rascan nuestras Invitadas No les quepa la ropa de verano Que han venido a comprarse ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! Estos hombres Que no saben Que hay que hacer dieta Que cuidar la línea Sí, 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 sí ¡Ay, sí, 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 sí! Hija, me he tomado la atención Y ya tengo un poquito alta Mejor que no coma más Voy a sacar a mi esposa Que me dé el solecito ¿Habéis visto como mi esposa Sigue con nosotros todavía? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Vamos, Dolores Que te voy a quitar la tapa y verá ¡Ja, ja, ja! Nos da por decir Que a mi madre le gusta tomar el sol Y saca la urna todos los días A las seis de la ventana Y le quita la tapa Para que tome el sol ¡Ay! ¡Qué cosas tiene la gente mayor! Mira, Agustina Se nos tenemos que ir tirando Que se nos hagan ya muy tarde Pero ¿qué decís? Que sí, que sí Que nos vamos Ya nos vamos ¡Ah, no! Pero si tenéis el plato vacío ¡Ja, ja, ja! ¡Ya, ya! Pero es que es muy tarde No, no, no Esto se acaba Esto se termina ¿Qué sientes? Y les he dicho ¡Consensaros! Que esto Esto se acaba Hoy aquí Y hay aquí No salir Si es que esto esté limpio Como la vacena Bueno, venga Entonces ¡Ay! Me gustaría hablaros Que tengo unos recuerdos De cuando íbamos Allí al cerro Con los muchachos Con una tortilla de patatas Y una Coca-Cola Y la ruedas aquí ¡Qué cosa! ¡Gracias! 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 Me voy Me voy Me voy Me voy Voy a ver Dónde está el asiento Encima no veo los números No veo nada Oiga ¿Es este mi asiento? ¿No? Muchas gracias Oiga ¿Es este mi asiento? ¿A poco? Espero que no sea la pasajera de... Pues para este asiento Oiga, ¿es este mi asiento? Sí, señora Es este Muchas gracias Pues parece que sí, era Vale, Ale Pero si esto ya está lleno ¿Qué ahora que hago yo con mi bolso? Pues yo lo voy a meter igual que lo han metido los demás ¡Qué fastidio! ¿Por qué? Ya, ya casi Casi, casi Cabe, señora Señora, por favor, tengo un poquito más de cuidado Perdón, perdón Colón, se va a la regrese Y encima es más barato Yo quería la ventanilla Y me ha tocado el pasillo Ya veo, he andado más rápida Es que sabe lo que pasa Que es la primera vez que subo un avión Y estoy muy nerviosa, muy nerviosa Tranquila Ya verá como no pasa nada Sí Ya, ya estoy cagada Imagínese cuando empiece a levantar el pajarra cueste para arriba Tranquila Yo cojo un avión todas las semanas Y nunca pasa nada ¿Qué quiere decir usted? ¿Que no hay demasiada gente en el avión? ¿Me quiere decir usted que el avión va a poder volar con tanta gente? ¿Y ya? Ya que le hablo de las maletas Y hace que la mía pesa más de 30 kilos Tranquila Ya verá como el avión despega con toda la normalidad Ya lo verá Ya lo verá Si usted lo dice Si no Me fiaré de usted Por Escuche ¿Escuche? ¿Qué le pasa aquí a la muchacha? ¿Por qué está haciendo esos asfabientos con los brazos? Es la azafata Y nos dice ¿Dónde están las salidas de emergencia? En caso de accidente ¡Accidente! ¡Ay, madre mía! Si ya sabía yo que se iba a caer el avión ¡No sabía! Díjense el amor hermoso Díjense el chaquetón de pana ¡No sabía! Señora, tranquila Que el avión no caerá Eso lo hacen en todos los vuelos Antes de despegar Y ahora cálmese Y cállese un ratito Bueno, bueno Si usted lo dice ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya se va esto! ¡Ay, díjense Belén! ¡Socorro! ¡Ay, que nos vamos a matar! ¡No sabía! ¡No sabía! ¡No sabía! ¡Ah! ¿Puede? ¿Abrochar mi cinturón? ¿Qué? ¿Qué? No, no puedo Muchas gracias De nada ¡Qué calor! ¡Ay, por Dios! ¿Usted va de vacaciones? No, señora, yo viajo por trabajo. Ah, pues yo voy a ver a mi hermana, que llevo ya veinte años sin verla. Madre mía, veinte años, ¿cómo pasa el tiempo? Si es que paciace que fue ayer, cuando... Señora, ¿a qué le estoy hablando? Mi hermana se llama Joaquina y yo se asumina bronca segura para servirle a Dios de usted. Resulta, que cuando... ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! ¡Miren! ¡Miren, Mad! ¡Uh! ¡Y una cordillera! ¡Anda! ¡Un cabo! ¡Y un gozo! ¡Cómo fue que la pequeña ha llegado a la escuela! ¿Se acuerdan ustedes de aquella mamá? ¡Sí, señora, no puedo! ¡Y ahora sí es tan amor! ¡Pero pide volverse a su asiento! ¡Mire, pide las nubes! ¡Parecen de algodón! ¡Si las quedan ganas de comérselas! ¡Que me las copa! ¡Que me las copa! ¡Señora! ¡Parecadón! ¿Se quiere cambiar el asiento? No, señora, prefiero ventanilla. ¡Ay, Jesús! ¡Qué mala leche tiene esta mujer! ¡Dios! Y ahora, si no le importa... ¡No, no sé si se me toca la música! ¡Ah! ¡Escuche! ¡A ver si se va a quedar durmiendo con eso puesto, señora! No, señora, tranquila. ¿Y cuánto tiempo va a estar usted allá? ¿Y cuánto tiempo va a estar usted allá? Señora, ¿qué hace? Si es que oído en la televisión que son malismo para los oídos. ¡Es que no ve que la esponjilla esa que lleva le puede dar una infección! ¡Y no entiende que cortarle la aleja! ¡Ay, potenta! Pero si yo la hacía con usted... ¡No te jode! Y ahora, si no le importa... Voy a dormir... Un poquito. ¿Me entiende? La entiendo perfectamente. ¡Ese era gilipollas! ¡Oiga, oiga! ¿Qué pasa ahora? ¿Qué es aquello que viene por allí por el fondo? ¿Es el cabrito de la comida? ¿Es que podemos comer en el avión? Sí, señora. ¿Y podré comer mucho? Sí, señora. ¿Y podré pedir vino? Sí, señora. ¿Y una planta de naranja? Y de limón, si lo prefiere. ¡Madre mía, mamá! ¿Y ya hay que pagar? ¿Hay que pagar? Sí, señora. Digo, no, señora. Ya está todo pagado. ¡Ay, madre mía, cómo me voy a poner! ¡Ay! Pero escuche, el cabrito no viene para acá, ¿eh? ¡Que se venga ya! ¡Que te tardas mucho que venga! ¡Que venga! ¡Comida para todos! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué me quiere decir usted? ¡Mire! ¿Ha visto a qué mujer ya? ¡Esa tiene pinta de tampar un montón! ¡Eso! ¡Coma, coma! ¡Ojalá él le agarre un acogueto que se le saldo en todas las almorranas! ¡Señora que la va a oír! ¡Y quédese tranquila, que hay comida para todo el mundo! ¡Voy a ir al váter antes de cenar! ¡Eso! ¡Vaya, vaya! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Y se vuelca el avión! ¡Quieta, quieta! ¡Yo de aquí no me muevo hasta que no aterricemos! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Como quiera! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Esta mujer me saca de los nervios! ¡Y es que solo pienso dormir! ¡Me desquidia! ¡Me desquidia! ¡Me desquidia! ¿Qué pasa ahora? ¿Que no va a cenar? ¡No, señora! ¿Y me puedo comer yo su comida? ¡Sí, señora! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¿Qué ha querido? Señora, en esta compañía sólo hay dos menús. O pollo o pasta. ¿Y yo puedo probar las dos cosas? Sí, señora. Digo, ¡no, señora! Hay que elegir una. ¡Pues yo quiero probarlo todo! Mire, vamos a hacer una cosa. Como yo no cenaré, pide pollo para mí y pasta para usted, y arreglado. ¡Ay, arreglada! ¡Ay, Dios mío! No, señora, no cenaré. Ni los postres tampoco. Ni los postres. Ya le he dicho que no cenaré. ¿Me he entendido? No. Ce. Na. De. Bueno, como se ponga usted mala, se va a correr de mí. Esta gente tan moderna que no quiere comer. Ahora mismo me comía yo un piazo pan con sus pimientos y sus chorizos. ¡Ay! Y de postres, de postres me zampaba un arroz con leche. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno el arroz con leche! ¡Qué bueno! Con leche. Con leche. Con leche. Sí, con leche. Sí. Señores pasajeros, en nombre de la comandante Martín Ballesteros le damos bienvenida al vuelo 7712J con destino Buenos Aires. Le recordamos que el vuelo tiene una duración de 14 horas. En nombre de toda la tripulación les deseamos que tengan un feliz viaje. ¡14 horas! ¡No! Aplausos Aparo, destino Madrid, Puerta de Atocha, con salida a las 17 horas y 32 minutos, vía 2. Aparo, destino Madrid, Puerta de Atocha, con salida a las 17 horas y 32 minutos, vía 2. Las parejas que han dicho que vendrían en este tren. ¿A su marido también le gusta el patchwork, carnal? No, su pareja es otra mujer, ya me entiendes. Madre mía, son de aquellas. No os importa, ¿verdad? No, hija. Pero no sabía que tenías ese tipo de amistades. Virgen Santa de los siete dolores. Chicas, ¿dónde estáis? Sí, ya estamos en el vagón. En el... En el... ¿Qué número de vamos a ver este? En 5. Estamos elevados en 5. Diles que les tenemos reservado otros asientos. ¿Cómo? ¿No os ruego bien? ¿Es que ya habéis subido? Vale. Enseguida viene. Ya veréis que es infante. ¡Hola! ¡Ostras, Daniel! ¡Qué alegría! ¡Oye! 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 Venga, señor. Ve, mujer. Todo el mundo se va a liderar de la conversación con tu hermano. Anda, ve. ¿Pero quién se le ocurre invitar a dos? ¡Degeneradas! ¿Esta Cristina, cómo es? ¡Oh, no! ¡Que venga todo el mundo a la feria del patchwork! Es verdad. Yo pensaba que a este tipo de mujeres le gustaba la carpintería, la mecánica, los grupos feministas y no sé, cosas más, más... Ya has visto que poco a poco van filtrándose en otros ambientes. ¿Y ahora qué le decimos nosotras a estas dos mujeres? Mejor hablarlo justo, así no meteremos nada. Tienes razón. Además, no sé qué tipo de conversación se puede tener con dos mujeres, las tres... Es que incluso me cuesta decir esa palabra. Mejor no decir nada. ¡Gracias! 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 de Atocha, con salida a las 17 horas y 32 minutos, vía 2, va a efectuar su salida. Chica, ¿dónde está ahí? Claro, prisa que tenemos reservados asientos. ¿Cómo? Vaya, ya me quedo sin cobertura. Me voy a otro vagón a ver. Si hay dos asientos libres, pues aquí. Hemos tenido suerte. Tanto que lo perdíamos y al final... Mira, lo que yo no acabo de entender es por qué estos congresos de nutrición vegana se tienen que hacer siempre en Madrid. A ver, porque no se podrían hacer en alguna ciudad más pequeña como la nuestra. Nuestro congreso es internacional y seguro que vendrá gente de toda Europa y seguro que el lugar a donde vamos es mucho más grande. Bueno, pero yo pienso proponer que el próximo congreso se celebre en Albacete. Mira, así no tendríamos que viajar. Pues no es mala idea. Oye, tengo ganas de probar los nuevos productos. Me han dicho que se han inventado unas hamburguesas de lentejas que son una maravilla para el paladar. Pues que no se nos olvide comprar para Carmen, que le van a encantar. Voy a mandarle un mensaje a Marta para que de paso resale de mesa en ese vegetariano tan bueno al que fuimos la última vez. Aquí las tenemos. Parecen normales. Es verdad, las que salen en la tele tienen una pinta de camioneros. En cambio estas. No te fíes. Seguro que antes de llegar a Madrid entran en el naval, se cambian y se ponen ropa de hombres. Y si no, ya verás. ¿Qué hacemos? ¿Le decimos algo? Sí. Pero solo para quedar bien. Para que no digan que somos unas más educadas. Hola. ¿Cómo os va? Bien. ¿A Madrid, Berta? Sí, a Madrid. ¿Ustedes también? Sí, nosotras también. Me parece que tendremos suerte y nos hará muy buen tiempo. Pues sí, es verdad. Yo creo que el tiempo nos va a acompañar. Ya está. Ya hemos cumplido. Ahora cuando venga Cristina, que le dé conversación, porque lo creo yo. Hola. Perdónenme, pero es que tengo mucha curiosidad. Hace mucho tiempo que lo son. ¿Y si somos qué? Vegetarianos. Sí, ya hace mucho. ¿Y empezaron al mismo tiempo? ¿Juntas? No, yo empecé primero. Y luego, pues, la fui convenciendo, la fui convenciendo, hasta que al final ella también se rió. O sea, que la que llega a los pantalones es eso. Pero, ¿cuando eran pequeñas? No, nosotras nos conocimos en las clases de yoga. Y desde entonces... A mí me costó más hacer el cambio, pero una vez que pruebo yo no he vuelto. Es mucho la jena. ¿Y tan sano? ¿Y sus padres qué piensan? Mujer, a los padres al principio les cuesta aceptarlo, pero una vez que han visto que estamos la más de bien, ahora ya no se preocupan. A los míos les costó más, sobre todo cuando decidimos dejar la ciudad para ir a la barriera al campo, más cerca de la naturaleza. Pero, ¿eso en el campo que hay más hijos? Pero, ¿a usted quién animó a dar ese cambio? A mí, fue mi tía, cuando yo era pequeña. Un poco ella también lo era. ¿Quieres decir que esto es? ¡El italiano! Pues, ¿saben qué pienso? Que todo el mundo tendría que probarlo, por lo menos una vez en la vida. ¡Pero, ¿qué te dice? Al menos un mes. ¡Un mes! Sí, sí, sí. Porque es que está demostrado que la humanidad va hacia esa tendencia. En Suecia casi todo el mundo lo es. ¿En Suecia? ¿Quién me iba a decir? No ves que son todos protestantes. Ya sabe dónde no tenemos que ir de vacaciones. Pero, ¿y los hombres? ¿Dónde dejan ustedes a los hombres? ¿Hombres? Pero os con los hay. Muchos. Claro, que esto no es exclusivo de las mujeres. Que los hombres también lo son. No, sí, ya. Que vemos el E5. Además, está científicamente demostrado que no hemos perdido nada. Al contrario, hemos ganado en salud. No piensen que no habíamos probado el otro, pero... Ahora estamos más felices. Y eso se nota. Sí, más felices. Pero, ¿y la carne? La verdad, que no la echamos de menos. Claro, claro, tienen el pescado. ¿Y ustedes tienen intención de tener hijos? Sí, ¿por qué no? ¿Y también lo guiarán por ese camino? Pues claro. Santa María. Ahora, pero no. Y Santa BGN3. Ahora, pero no. Y Santa B. Por el que no. Ahora, pero no. Que bien, ustedes que animarse a probarlo. No ha tenido una culata. Ahora, pero no. No ha tenido un violata. No ha tenido que estar aquí. Hay cosas que no hace falta probarlas. Venga, como menos una vez. Quizás tengas razón. Por lo menos. Pero que bien cero. Y si lo pruebas, te cambia para siempre jamás. Bueno, pero este cambio es mejor hacerlo poco a poco. Yo quizás... Bueno, María. Pero que bien. Claro que sí. Claro que sí. ¿Aquí? ¿Aquí? Pues claro. Precisamente les voy a ofrecer una cosa que llevo en el bolso. Que creo que les va a encantar. Ay, madre mía. ¿Qué te va a ofrecer? Depende de ser esto que tiene pinas. ¿Dónde estará? Ay, mira. Aquí lo tengo. ¿Dónde va, eh? Ay, madre mía. ¿Qué tipo de amistades tienes? ¡Degeneradas! Pero, si ya no hay verdad, ¿qué le habrá pasado? No tenemos ni idea. Nosotros les queríamos ofrecer esto. ¿Le apetece a uno? Sí, de ver, una. Gracias. ¿Qué van ustedes a congreso de nutrición vegetal de Madrid? Sí, ¿y ustedes? No, nosotros vamos a la feña de pasto. Ya saben. Se cosen un poquito de tela y se hacen las cosas muy bonitas. ¡Ah! ¡Aplausos! 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 La madre, qué bonito. Pero, ¿aquí no es donde estaba el mesón del Teófilo? Sí, pero ahora lo dice su hijo. Se llama Teo Restaurante. Baja el volumen y no mereces el ridículo que te conozco. Pero, ¿dónde están los jamones? Y los chorizos y la ristra de ajos, que estaban colgados por todo el techo y estaba tan hermoso. Madre, no se hace, pues no. Ahora es minimalista. ¡Oh! ¡Minimalista! Claro. ¿Una mesa? ¿Dos sillas? Una alfombra con más mierda que para un gallinero. Eso sí, muchas hierbas. Bambú, madre, es bambú. ¿Cómo se llame? Pero esto es más que un restaurante, lo que parece es la sala de espera de la consulta de un médico. Ahora, cuando no hay perras para comprar almohadre, se dice minimalista. Lo que toda la vida ha sido miseria. Madre, me has prometido que te comportarías. Oye, a ver si te crees que porque vengo del pueblo no me sé comportar. ¿Eh? ¿Pero qué te has creído? ¿Que me vas a dar una higuera para venir a cenar o qué? Buenas noches, señora. ¿Tienen ustedes... ¿Reservo? Sí, a nombre de Julia Escudero. En efecto, pasen. ¿Eh? ¿No me quites la silla? No, señor. Enseguida les traigo la carta. ¡Mina! ¿Qué ha sido el gran Toñito? Que se que servía la mesa con un palito en la boca. Con una camisa blanca llena de lamparones de grasa. ¡Ay, qué era tan gracioso! Que decía... Tengo tortillas de patatas, que judías, que con callos, tengo una chocas de... Lo jubilaron, lo jubilaron. ¿Por qué a este? Con esa cara... Sí, parece que se ha tragado una escoba. ¿Qué tal si eso? Pero con esa cara... Sí, parece que va estremío. Pero te da cuenta llena del uniforme que parece de la Segunda República. ¿Qué? 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 ¿Y qué me dirías del peinado? Si parece que no la mía una vaca. Pero ve, baja volúmente, te va a escuchar. Pero ¿cómo no me va a oír? Si esto no parece un restaurante ni nada. Pero si aquí no hay una televisión. Pero... ¿Dónde hay un restaurante en el que no haiga una televisión con un partido de fútbol o una buena corrida de todos? No, 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 no. ¿Qué tal? Pero si esto no parece un restaurante, a la que le falta. ¿Y esto qué es? Un entrante, regalo de la casa. ¿Un entrante a dónde? Esto viene a mí justo para tomar el hueco de la huma que le falta. Vaya, aperitivo. Vaya, ya sabía yo que no era buena idea de venir aquí. Antes sí que ponían buenas tapas. Hay un buen plato de olivas, ¿eh? Y de tramosas y de pipas. Y ahora, mira, nena, aquí, dos huesecicos. ¿Ves? Cuidado. ¿Qué tan redondo y pequeño? ¿Sabes lo que parece? ¡Mierda de conejo! ¡Pájaro, Lube! ¿Tú sabes lo que me ha costado? ¿El tiempo que me ha costado encontrar mesa para venir aquí a cenar? ¿Poco? ¿Porque solo hay una? ¿Por eso, madre? ¿Porque solo tienen una mesa por noche? ¿Sí? Señoras, ¿ya lo tienen ustedes decidido? Va a pedir mi chiquita. Yo es que esto es que no lo entiendo. Si es que esto, yo no lo sé a lo que lo ponen. ¿De decidirme? Para mí un cuatro y para mi madre un dos. Y de segundo, para mi madre un ocho y para mí un catorce. Madre mía, nena, es mi padre que te va haciendo la primitiva. ¿Para beber, por favor? ¿Cuál es nuestro consejo? Un Vega Herrera, dos mil siete. ¡Pues perfecto! ¿Pero no es más barato el vino de la casa? Aquí no tiene. Pues a mí me vas a traer una botella... Una botella de una casera. ¿Cómo dice casera? Nada, nada. Eh, papito de cara. Señora. Dile al tío Filito que salga, que lo quiero saludar. Lo siento, señora, pero el señor Filito se encuentra en el laboratorio y no se le puede contestar. No, no, no hay laboratorio, porque ya está en la mía que hace medio. ¿Analís? No, no, de eso nada, eh. De eso nada. No, 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 de eso nada. Hola, 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 calcita y sienta ahí. Madre, siéntate tú, si tú. ¿Qué no? ¿Qué no? Siéntate, por favor. Estamos en un restaurante súper exclusivo. ¿Ah, y de lo exclusivo? ¿Cómo que solo estamos tú y yo? A ver, a ver, ¿a quién podemos criticar? Anda, a nadie, pues si no es nadie. Señora, de construcción de merluza adobada a las finas hierbas del Himalaya, bajo capa de lechuga, alineado combinable de módula. Señora, tobillo negro de gallina de Polonia, guardido con setas confitadas y cebolla caramelizada. ¡Qué provechita! ¿Qué pasa, mamá? ¡Pues este tío me ha traído el platón sucio! Es que no lo ves, mira! ¡Ay, madre, que eso es un poquito de polidina, que le dé modena para recuérselo el plato! ¿Será para llenarlo? ¡Para que no se vea tan vacío! ¿Cómo eres, de verdad, eh? ¿Qué buscas? Por la merluza, que no la encuentro. ¿Qué es eso que estoy bajo la lechuga? ¿Por esto? Pues si yo pique a un gusanico de la lechuga. ¿Cómo eres? Madre mía. ¿Y tú dices? ¿Que tu gallina es polaca? Como yo no tuviera muy buenas gallinas en España. Y va mi hija y pide gallina polota. Va me ha hecho chargota. Venga, ¿y te pides solo el tobillo? Pues ahí está el resto del muro. A ver, madre, que esa es tan antigua. Ya no es aquí del mundo. ¡Ah! 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 ¡Madre mía, eso es un plafoldo! ¡Ay! ¡No lo hacías decir! ¡Que no vamos a incorporar! ¡No puedo, no puedo! ¡Este tío es! ¡No hay que tiene marcar la cena! ¡Me la tiene amargada! ¡Me has traído aquí! Pero si este tío es que no lo es, es que no dice ni no, ¿eh? No dice ni no, asqueroso, es que este tío es espantazo, es espantazo, es que si no me asqueroso, asqueroso, no lo es. Señora, espuma del mar Báltico, con mezcla de aguas de mar negro y mar gaspio, con aromas de algas de la costa del mundo. Señora, de construcción de extremidad de animal campestre, acompañado con gelatinas de frutos secos de Castilla y trufas de Teruel. ¡Aprovecha! ¡Nene, que esta es extremidad de animal campestre que se ha ido a hablar por su vida! ¡Nena, un cacho de pata cerdo de toda la vida! ¡Ay, madre, qué rústica eres! ¡Nena, y tú que te has pedido si me hayan en el plato! ¡Ay, madre! ¡Esto no se come! ¡Sí, huele! ¡Auuu! ¡Es como si se comiera! ¡Auuu! ¡Auuu! ¿Qué haces? ¡No quiero que ir a respirar! ¡No sé que me coma tu plato! ¡A lo tuyo! ¡A molero, a molero! ¡No tienes nada! ¿Qué? ¿A qué el estirado este que me tiene amarga? ¡Ven para acá, hombre! ¡Ven para mal! ¡Lo que sea! Señora... ¿No nos traerás una barra de pan cuando nos damos platos? ¡Sí, señor! Tenemos pan de avena, pan de algas, pan de quinoa, pan de avestruz, pan bimbo... ¡Pan! ¡Pan normal! ¡Ven titulado vida! ¡Pan de herida! ¡Pan de quinoa! ¡Pan de quinoa! ¡Pan de quinoa! ¡Señor! ¡Mieroso! ¡Estúpido! ¡Increído! ¿Pero qué te has creído tú? ¡Nadie, ¿qué haces? ¿Te lo has sorbido ya todo? ¡No! 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 ¡Camarero! ¡Señora! ¡Ay, Dios puede tener la cuenta! Vamos a ver si marchamos pronto, que parece que mi madre no se encuentra muy bien. Yo sin enterarla. No van a tomar las señoras nada de postre. ¡Oh! ¡Postre! ¡Pero qué bien el postre, Dios mío! ¡Con lo que hemos comido! ¡Se está puesto aquí! ¡No nos cabe en un resante, por favor! ¡Calla, calla, 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 calla! ¡Postre dice! ¡Hala ya! ¡Eh! Señora. Es que no nos traerás ni siquiera un chupito. Señora. En este restaurante, en este restaurante no entran los pitos. Pero, madre, van a comer el chupito, si a ti me te gustan. Papá lo dijo que van a poner gratis, digo yo, ¿eh? Lo podía poner. ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Mira, aquí no ponete el restaurante ni nada. Eh, eh, algo se dirá. Mira, para abajo que esto ya está. Madre, deja el trato, señor, en ese sitio. Anda, déjalo, en ese sitio. Bueno, no te pongas así. Si eso lo está validando, a ver si era de plástico o de lozo. En seguida le traigo a la facultad. Pero, en este sitio, es insocortable, ¿eh? Este sitio, yo, bueno, es que yo no sé de cómo me ha estado aquí con esta estructura. ¿Quiere usted copiar? Sí, por favor. Madre mía, nena. Pero si esto es una bestialidad. Pero, pero, ¿tú vas a pagar todo esto? Con esto come medio pueblo una semana. ¡Qué barbaridad! Venga, parate. Madre, un día es un día, por favor. Eh, señoras, ¿ha estado todo a su gusto? Pues... ¡No! Usted es un estúpido. Un estomagante. Esto ni lo hace un restaurante ni nada. Esto, aquí no hay televisión. No hay música. No hay calendario en la pared. Es que, por no haber, no hay ni moscas. ¿Eh? Todo muy fino, muy elegante, muy de diseño. Pero no hemos comido. Pero no hemos comido. Nos hemos quedado con hambre. Y encima a mi hija le habéis sacado un ojo a la cara. El teófilo, el teófilito y tú sois unos sinvergüezas. Deja que me los echa la cara. Y tú ven para acá. Dame un abrazo. Y vea fuerte. Venga, ya. ¿Por qué, señora? ¿Por qué? Porque no me vas a volver a ver en la vida. Venga. Dame un abrazo. Dame un abrazo. Me nombré. Que una siempre viene preparada. Nena, ¿qué quieres? Almóndigas o colretas? Ay no, madre. Almóndigas. Qué buena. ¿Cómo? Qué búnditas. Si es que, ¿ande se ponga la comida de una madre? Sí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Azafata! ¡Azafata, por favor! ¿Podría cambiarme el asiento? ¿El avión va completo? Señora, por favor, ¿podría cambiarme el asiento? ¡No! ¿Y usted, caballero, ¿podría cambiarme el asiento? ¿Alguien podría cambiarme el asiento? ¡No! ¡No lo sentimos! ... ... ... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡¿Amba, usted, otra vez?! ¡Qué alegría! ¡Y qué coincidencia! ¡¿Qué coincidencia?! que tenía que volverla a ver, para explicarle todas mis vacaciones. Ay, tengo tantas cosas que contarle. Cuando llegué al aeropuerto me estaba esperando mi hermana con sus cinco hijos, tres hijas y dos hijos, y los trajeron también a sus hijos. Yo en total, en total conté uno veinte. Madre mía, mi hermana con veinte nietos. Luego fuimos a hacer un asado de carne. Ay, había una barbaridad, una barbaridad. Y luego vinieron los hermanos de mi cuñado, que se llama Rodolfo, que está casado con la Filomena. Y vimos a sus hijos, el Eusebio y la Tomasa, que está casado con la Grosia y el Teodoro. Y luego ya fuimos a tomar mate. Eso, eso son unas piernas que se meten en agua corriendo y se van chupando. Y así, están amargas, chupan, lo que sé. Señores pasajeros, en nombre de la comandante Aroca, le damos la bienvenida al vuelo 2408K con destino a Aeropuerto de la Gineta. Les recordamos que el vuelo tiene una duración de catorce horas. Tenemos prevista la llegada a las siete horas local. En nombre de toda la tripulación les deseamos que pasen un feliz viaje. Y luego, y luego vino la nieta de la Raimunda, que quería hacer la matanza del gorrino. Y pa' una mierda de matanza, pues entramos a sus primas. A la Manola, a la Josefa, a la Pérez, a la Juliana, a la Teresa, a la Blasa, a la Antonia, A las, a las, a las, a las, a las otras cartas. No, 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 no. Se han colado esta tarde al llegar Al noveno mandado un cuadro en la sala principal Vi un amigo en el mercado que no puedo soportar Sabe Dios que no lo aguanto, siempre tiene que ser más Y también he criticado una obra por escena El que el autor me ha escuchado, estaba autorita El dueño del restaurante tiene jetas inigual Y tú con cara de bobo la aguantabas a pagar Y el abuelo de esta gaga siempre tiene que enredar Pues suele meter la pata y cuando se pone a pagar Sabiendo que es crítico, la con mi madre fue al final Puso verde a camarero, que vergüenza mi lo pasado Hay que juros del pasado no pueden imaginar La tortura de ese rato parecía no acabar Hay que juros del pasado no pueden imaginar La tortura de ese rato parecía no acabar Hay que juros del pasado no pueden imaginar ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!